Buenos días familia, hoy es miércoles 30 de octubre de 2024, no es un buen día. Estáis en Desocupa News, las noticias como son, no como las cuentan, en la mierda de la televisión. Sorbito de café y empezamos con este trágico día de hoy. Todo mi cariño, no sé ni, no tengo palabras, es que no sé realmente qué ofreceros. Pero bueno, para los vecinos, para nuestros hermanos valencianos que habéis sufrido una terrible dana, una inundación, con, bueno, había, bueno, lo habéis visto en las imágenes, hay varios fallecidos, está prácticamente devastada toda Valencia, cientos de rescates, inundaciones, cientos de coches arrasados. Todo mi cariño, todo mi respeto, lo que necesiten los vecinos de Valencia, mi humilde redes, están a vuestra disposición. Lo que necesitéis, sabemos que el gobierno no va a estar a la altura. El gobierno, el señor Sánchez, que se está paseando en la India con un cochecito lleno de flores que parece Bollywood, tenía que coger el Falcon, estar de regreso ya, tenía que haber viajado de madrugada, que no lo ha hecho, tenía que haber llegado aquí, como hizo Nadal en su día en Mallorca, a ponerse las botas y ponerse a sacar barro con los vecinos. Eso es lo que teníais que hacer todo el puto gobierno. Dejar el Congreso hoy, iros a Valencia y ayudar a vuestros vecinos valencianos. Que no tenéis vergüenza. Espero que se dirija una cantidad ingente de dinero, de ese dinero que estáis robando. Y no digo presuntamente, porque lo estáis robando vosotros y con otros... Bueno, es que estoy calentito. Sobre todo, todo mi reconocimiento, UME, Protección Civil, toda la Policía, toda la Guardia Civil, la Policía Local, la Policía Nacional, todos los que no estéis reconocidos como profesión de riesgo y que os estáis jugando a la vida para ayudar y salvar a vuestros compatriotas, a vuestros vecinos de Valencia. Quiero hacer una especial alusión. Me llegaban imágenes que me sobrecogían el corazón de una protectora en Valencia. No sé si habrá varias o no. Desde aquí me comprometo a enviar 2.000 kilos de pienso gratuitamente en el momento que lo necesitéis. Imagino que habrá mantas. Lo que necesitéis me lo pedís. Aquí estoy. Haré aportación económica. Sé que muchos de vosotros os vais a sumar porque sois gente y españoles de bien. Lo que no va a hacer el gobierno lo vamos a volver a hacer nosotros. Lo dicho. 2.000 kilos de pienso, dinero, mantas, pedirme y lo tendréis. Sé que se van a unir conmigo, mi amigo Roma Gallardo, Edu Spiderman, toda la gente. Doc Sul, Oscar, que estás en Valencia. Espero que tus animalitos estén bien. Lo dicho. Lo que necesitéis. Si el gobierno no lo hace, lo haremos nosotros. Lo que necesitéis. Y espero que los gobiernos de mierda estén a la altura de las circunstancias y no hagan como hicieron con los vecinos canarios que les metieron un contenedor y a correr. El dinero que os estáis llevando a Venezuela ya lo podéis poner aquí de vuelta para los que más lo necesiten. Dicho esto, ya no me quedan ganas de decir nada, pero bueno, habrá que leer alguna cosa más. Bueno, Pedro Sánchez sigue con Delsi reunido en la India. Y ya, acordaros que todo lo otro es una cortina de humo. Están intentando tapar de alguna manera, coordinar las explicaciones. Porque esas maletas, que sepáis que iban cargaditas de oro. Se habla de 104 lingotes de oro. Bueno, ¿qué ha pasado? Begoña, mientras estás en la India, subida a un elefante, se te ha vuelto a imputar por apropiación indebida del software de la Complutense. ¿Qué poquito os queda? Vaya, abren diligencias contra una exdirectora del Instituto de la Mujer por lucrarse con 64 contratos de ayuntamientos del PSOE. Y aquí no pasa nada. El cargamento de oro de Venezuela, en el que estaba metido Aldama, fue camuflado como material sanitario. Aquí tenéis a la amiguita de Pedrito, ahora mismo me imagino que deben estar echándose unas risas en la India con nuestro dinero. Esto es lo que hay. ¡Qué maravilla! En Valencia, en Valencia, por ejemplo, 25 menas examinados en Valencia, de los 25, solo han resultado ser dos menores. Los otros 23, yo me pregunto, ¿los vais a devolver o se van a quedar aquí también chupando del voto? Y creo que ya sabéis la respuesta. Y luego, si a alguien le interesa algo más, bueno, bien, Oscar Puente, bien, vuelve a descarrilar el ave de Málaga, Madrid, en la localidad de Alora. Es que me da asco, es que me da asco. No, no voy a leer ninguna mierda más, porque hoy hay que hablar solo de Valencia. Lo dicho, vamos a demostrar otra vez de nuevo nuestra solidaridad. Espero que representantes de la protectora se pongan en contacto conmigo, lo que necesitéis, mis redes, mi dinero, mi colaboración. No estáis solos, al menos los ciudadanos nos vamos a poner, nos vamos a remangar y vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Y lo dicho, fuerzas y cuerpos sobre Estado, Protección Civil y UME, felicidades por vuestro gran trabajo. Desde luego, a vosotros os tenían que, no solo dar la equiparación de riesgos, sino que medallas las que hicieran falta. Que tengáis un maravilloso día, que sé que no lo va a ser así, pero bueno, mi cariño, mi ayuda, mi dinero, lo que necesitéis. Yo sí que voy a estar.